En nuestra receta tenéis unos bombones de jamón serrano. Hoy vamos a hacer unos de salmón. Los ingredientes son queso crema, pepinillos o alcaparras, lo que os guste, salmón y gubiteras. Hay que picar bien el pepinillo, en trocetas muy pequeñitos. Iremos poniendo tiras de salmón y rellenándole una mezcla del queso crema con el pepinillo. Mezclamos el pepinillo cortado con el queso. Mezclamos bastante pepinillo para que contraste con el salmón. Como es difícil de cuadrar el salmón, me han quedado trocitos pequeños que pondré de tapa. Y así, nada más tengo que poner un trocito, tapar y subir los trocitos para que quede más o menos cubierto. La mezcla la podéis variar como os apetezca. Presionamos. Y el congelador.